Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la impopularidad y desaprobación sobre su gestión crecen tanto en la sociedad brasileña como en la comunidad internacional. Una encuesta reciente de Datafola mostró que después de tres meses en el cargo, el presidente brasileño es aprobado por solo el 32% de la población, siendo la peor evaluación después de ese lapso entre un presidente elegido democráticamente desde 1985. Jair Bolsonaro se ha distinguido por emitir comentarios misóginos y racistas, defender la dictadura militar de 1964, criticar a la izquierda y considerar la tortura una práctica anticomunista legítima, así como manifestar opiniones contrarias a los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Desde que fue candidato, el ahora presidente de extrema derecha mantuvo críticas a gobiernos de países como Cuba y Venezuela. Por su parte, en países como Chile, la presencia del mandatario brasileño no se ha visto con buenos ojos y lo más reciente fue el rechazo que senadores chilenos expresaron en marzo pasado, cuando Bolsonaro visitó ese país. De igual manera, en Palestina han condenado acciones del presidente sudamericano, como lo fue el anuncio de la apertura de la Oficina Diplomática de Brasil en Jerusalén, anunciada en el marco de la visita que realizó a Israel. En ese sentido, la autoridad palestina expresó su firme condena a la apertura de esta oficina que dicen viola la legitimidad internacional y sus resoluciones.